Los soldados correntinos, la vocero es legendario Con guapesa demostraron su coraje y su valor El trágico 2 de abril, la contienda comenzaba En Maldina se luchaba contra el pirata invasor Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería Con coraje y valentía, enfrentando al opresor Acosaba al pucará, cual un águila guerrera Defendiendo la bandera en la lucha con fudor Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario Soportando el calvario de la ruda inclemencia Con fusil bayoneta, doblegando al enemigo Sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia De los héroes de antaño de la América al confín Heredaron el coraje de Cabral y San Martín Mariscal Solano López, el paudillo guaraní Y con la sangre guerrera del tambor de Tahuatl Coronados de laureles son los hijos de corrientes Esos mártires valientes en el recuerdo vivirán Por la gloriosa bandera sus vidas comprendaron Y como raíces quedaron en malvina y soledad Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario Soportando el calvario de la ruda inclemencia Con fusil bayoneta, doblegando al enemigo Sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia Con fusil bayoneta, doblegando al enemigo ¡Gracias! 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 Quisiera ser el rosal que florece en tu ventana La brisa que en la mañana perfuma tu despertar Como el trovero sorzar que canta la verde rama Y muy alegre proclama su melodioso cantar Quisiera ser el jazmín con su nítida blancura Para adornar tu hermosura y perfumar tu balcón Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Y despertar sentimiento en tu amante corazón Quisiera ser y no ser Y si tu dueño sería tus encantos de mujer Muy celoso cuidaría Si yo fuera tu cantor con la más dulce armonía Con cariño y con pasión todo mi amor te daría Quisiera ser el jazmín con su nítida blancura Para adornar tu hermosura y perfumar tu balcón Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Y despertar sentimiento en tu amante corazón Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Quisiera ser la canción que va viajando en el viento ¡Gracias! ¡Gracias! La provincia de Misiones es un edad natural Con su clima tropical y sus verdosos yerbales Perfumada de azares y su selva milenaria Misiones la legendaria, una de los yerbatales De incomparable belleza, esta larmosa posada Y frente mismo hermanada, la bella encarnación Muy pintor de esta región, solodera y el dorado Apóstol le viene amado, lugar de ensoñación La antigua candelaria, las ruinas de San Ignacio Con la garganta del diablo, son lugares atrayentes Las cataratas imponentes, muestran mundo su belleza Su colorido refleja, con su pulgo reluciente Hasta el puerto Iguazú, lindando con la frontera Y montejarlo a la vera, del añoso Paraná San José y San Javier, concepción de la tierra Andresito y Camponiera, junto al puerto Libertad A los pueblos de Misiones con afecto le cantamos Y con amor le brindamos este genuino cantar Un abrazo fraternal, para todos lo ofendamos Y a los que no le nombramos, que no sepan disculpar Y a los que no le nombramos, que no sepan disculpar Y a los que no le nombramos, que no sepan disculpar Y a los que no le nombramos, que no sepan disculpar ¡Gracias! 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 Cuando te perdí no tenía consuelo en mi soledad Al sentirme solo tan amargamente me puse a llorar Tu suave fragancia dentro de mi pecho por siempre quedó La triste es palabra de tu despedida y el último adiós Al fin comprendí que nuestro cariño ya se terminó Fui buscando olvido, nuevas esperanzas y resignación Porque en mi vida todo aquel tormento llegó a su final Con otra ilusión y cruel sufrimiento logré olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! En mis días tristes solo tus recuerdos fueron mi dolor Ya no me importaba más seguir viviendo sin tener tu amor Y entre suspiros siempre te nombraba en mi afección En mi pobre vida todo era amargura y desesperación Al pasar el tiempo se fueron curando todas mis heridas Sin ningún rencor lo que vos me hiciste ya te perdoné Y nunca en mi vida no quisiera verte para no sufrir Coñanto en los ojos te deseo suerte y que seas feliz Y nunca en mi vida no quisiera estar ¡Gracias! 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 Regresabas al fin y ansioso te esperaba con sueños de amor por ti Pasó un día y otro día esperando tu regreso porque tan solo quería darte mi vida en un beso de pensar que no llegaste la angustia me desespera pero el corazón me dice vendrá de cualquier manera y yo seguiré esperando es mucho lo que te quiero contigo la dicha plena sin ti de penas me muero de pensar que no llegaste la angustia me desespera pero el corazón me dice vendrá de cualquier manera y yo seguiré esperando es mucho lo que te quiero contigo la dicha plena sin ti de penas me muero ¡Gracias! 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 Flores galanan y adornan con su pureza Con su belleza y hermosura tu blanco altar El ramillete brinda el perfume sutil encanto Sobre tu frente blanca de adema de azar Sos de corrientes la venerada virgen piadosa La milagrosa madre sagrada del guaraní Peregrinando llegan devotos y promeseros Al santuario idolatrado de Itatí Quiero que escuche mi virgencita esta pregaria Que te ofrendamos los musiqueros ante tu altar Humildemente en oraciones te imploramos Que nos bendiga y nos proteja en todo lugar Nuestro destino es ir cantando por los caminos Llevando a todos con un mensaje de amor y paz Fervientemente todos tus hijos te proclamamos Virgen bendita la Inmaculada Concepción Flores galanan y adornan con su pureza Con su belleza y hermosura tu blanco altar El ramillete brinda el perfume sutil encanto Sobre tu frente blanca de adema de azar Sos de corrientes la venerada virgen piadosa La milagrosa madre sagrada del guaraní Peregrinando llegan devotos y promeseros Al santuario idolatrado de Itatí El olao de Amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!